No puedo prometerte que estaremos juntos para siempre, pero pues siempre te amaré. No puedo prometer que nunca pelearemos, pero prometo que siempre te perdonaré. No puedo prometerte que siempre serás feliz, pero puedo prometerte que haré todo lo que esté a mi alcance para verte sonreír. Ni no puedo prometerte que los mares por los que viajemos serán fáciles de navegar, pero puedo prometerte esto. Desde el momento en que digo acepto, serás mi mundo, mi casa, mi felicidad absoluta y nunca dejas de nada. Ojalá el viento siempre esté en tu espalda, que Dios siempre te lleve en la palma de su mano y que no conozcas nada más que felicidad desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Amén.